Ahí estamos hoy en línea, con la venda de Diatos Show, dos ratitos, continuamos hoy en su historia, vamos. Gracias compañero, hoy nos vamos a comer un pollo, ¿cuál es? ¡Ven a la compañera! ¡Ven a la compañera! ¡Muévete, por favor! ¡Muévete, por favor! ¡Muévete, por favor! ¡Ven a la compañera! ¡Ven a la compañera! ¡Muévete, por favor! ¡Muévete, por favor! ¡Muévete! ¡A ver, chavales! Yo quiero que la raza se ponga Que se pongan a mi élite, compadre Que sienta, que vive, conozca Que se ponga, que se ponga Y vamos a decir, compadre Muéveme el pollo, por favor Muéveme el pollo, por favor Muéveme el pollo, por favor Muéveme el pollo, que es la de esta ropa Muéveme el pollo, que es la de esta ropa Ustedes son los que ponen en ambiente Aquí en el show, bailan, compadre Aplausos, compadre, esto suena Y dice Y aplausos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.